Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde, no me hace caso siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear Y cuando llueve salta por los charcos, hace pocitos donde irá a dormir No tiene cola y es de color verde, no me hace caso siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear